y estos son los voiceover flowers 14 años después voiceover flowers es uno de los dramas más importantes y conocidos de toda la industria incluso este es uno de los más importantes que hizo que se hicieran famosos en todo china y en muchas partes de asia muchos de los idols eran considerados guapos en ese momento y lo siguen siendo ahora parece que muchos de ellos han envejecido con estilo así que ahora veremos cómo han cambiado uno par jibin el hermano de jan di comenzó la filmación en 2008 y ahora ha crecido terminando la secundaria e incluso completó su servicio también ganó el premio al mejor actor joven por voiceover flowers y protagonizó bastantes dramas él en este momento se ve así kinky bang bon chun sik el agradable sujeto de la tienda las gachas es un actor establecido teniendo papeles secundarios en my lovely kim samsung thank you y kimchi cheese smile antes del 2009 desde su aparición en voiceover flowers ha tenido papeles constantes aunque secundarios el más notable fue en good family book medical trap team entre otros interpretando su papel protagónico en la película de gong chang massacre bloody winter del 2013 15 aún chu gaul esta actriz y modelo también conocida como la mejor amiga de jan di apareció en dramas coreanos como el que no puede casarse a two thousand kisses the horse doctor entre otros también participó en la cuarta temporada de la serie de we were married y su drama más reciente fue en 2020 con el drama lonely and octalove y ahora ha estado en los programas de belleza durante muchos años kim hyu yu guyu he la hermana de guyoon pyo viajó a canadá para el documental eco canadá de kim hyu yu después se centró en su trabajo como voluntario y ahora es embajadora de buena voluntad y realizó actividades en bangladesh y filipinas en 2010 kim yun son wavin recordemos que él es cantante y rapero en su banda t max y canta el tema principal de los voiceover flowers mientras el grupo se disolvió en 2011 él aún sigue actuando y también tiene una floreciente carrera en el teatro en 2018 se informó que el actor se había casado con quien había estado saliendo desde antes del debut kim boom soy yung él debutó en he kick y continúa siendo que las fangirls se desmayaran en varios dramas como voiceover flowers incluyendo dream the woman who still wants to marry entre muchos otros también lanzó su álbum en solitario en 2012 con éxito en japón y protagonizó la película china young detective the rise of the sea dragon que se convirtió en una de las películas chinas más taquilleras del 2013 lo que lo hizo destacar en la actuación en china también en 2018 se confirmó que estaba saliendo con o jon seo pero unos meses después confirmaron su ruptura él ha aparecido recientemente en el key drama de low school y ghost doctor kim hyun yung yung el ex integrante de double s fire one tiene una carrera en solista bastante exitosa y también participó en el drama playful kiss el cual tuvo una buena calificación internacional y también él era bastante querido en japón gogi es un jon jan di recordemos que ella es cantautora actriz directora de cine productora y autora escribió bastantes películas también la estrella ha compuesto las bandas sonoras de varias películas y ha lanzado libros basados en sus películas ella se casó con su protagonista de blood han ye hyun en 2016 después de que confesó sus sentimientos frente a todo el set él le dijo que era bonita y un micrófono lo captó transmitiéndolo todo en el set y ella lo besó poco después para su primer beso en la pantalla que no fuera su primer beso pero ellos tuvieron problemas en su relación y tuvieron un divorcio complicado al final se separaron y los dos están haciendo sus propias cosas y mi no guiunpio además de ser uno de los hombres más cotizados en el continente asiático se ha convertido en un actor bastante experimentado y con gran trayectoria también ha conseguido muchos papeles protagónicos en dramas como city hunter personal taste fight hates y the legend of the blue sea y un papel protagónico en la película gamnam blues en 2015 seguida por la primer película producida en china bounty hunters también se reveló que en 2011 y mi no estaba saliendo con la protagonista de city hunters parmin jung pero su relación no duró mucho simplemente duró menos de un año del 2015 al 2017 su relación pública con susy fue también otro tema candente pero ahora regresó a ser el centro de la atención después de sus exitosos papeles en pachinko y de king y bueno tú cuál de estos actores piensas que cambió más y cuál envejeció con más estilo